¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Pues miren, aquí tenemos disponibles muy pocas piezas de esta antena que va a facilitar la detección de cortos eléctricos o falsos contactos en la cablería del vehículo sin la necesidad de estar desencintando prácticamente nada. Al menos te va a acercar al problema donde tenemos la sospecha y de esa forma vamos a poder tener muy buen resultado en los diagnósticos y sobre todo en las reparaciones de nuestro sistema que posiblemente pueda estar presentando problemas. Vean bien, les voy a presentar esto. Este equipo consta de dos piezas. La primera es esta que es la antena que va a poder tener la facilidad de poder doblarse para poder pasar por lugares estrechos o simple y sencillamente extenderla para ir siguiendo un cable. Antes de encenderla hay que colocar la batería de 9 voltios en esta tapa que es en la parte de atrás. La batería ya viene incluida, solamente hay que instalarla adecuadamente, quitarle el forro y conectarla. Una vez que ya esté lista vamos a encenderla y para probar que esté funcional apachurramos y nos genera ese sonido que ya está presente en la antena. Esa es la primera. La segunda es el enrutador que precisamente se encarga de generar las ondas de frecuencia para que ésta pueda funcionar y detectar el fallo. Este también asimismo hay que quitar esta tapa con este tornillo que está aquí. Desinstalamos y vamos a tener también una batería de 9 voltios que hay que conectar. Ya viene incluida y una vez que está lista solamente encendemos y queda listo. Ok, ahora vamos a hacer una demostración cómo funciona este equipo. Tenemos por aquí un relevador. Un relevador que comúnmente sabemos cómo funciona, tiene un emobinado, tenemos lo que son las conexiones y ahorita vamos a simular con nuestra fuente el funcionamiento de este relevador. Esta fuente la tenemos ajustada aproximadamente al voltaje batería y vamos a colocar nuestro caiman en el lado negativo, tierra, a la parte 85 y el otro caimancito lo vamos a conectar a la parte 86 y se genera la activación. Vean ustedes en este momento. Ahí está. Está energizado, está funcionando, no presenta fallos. Ahí está. Listo. Lo voy a dejar por aquí. Ahora, ¿para qué me puede servir este equipo? Supongamos que tengo la sospecha de que se me está generando un falso contacto porque llego y apachorro la caja de fusibles o muevo los relevadores o muevo alguna pieza y el vehículo arranca o definitivamente cuando abro una puerta, eso también funciona para las bocinas, la cablería de las puertas en los típicos gusanos que abres y cierras y se pierde la continuidad, también me sirve para ello. Entonces, para esto, o hasta incluso código de error, no sé, un código de circuito o cortocircuito positivo, cortocircuito tierra, etc. Vamos a trabajar. Vamos a encender nuestra antena inmediatamente. Lo vamos a colocar por aquí y vamos a encontrar dos cables. Vamos a colocar la pinza negra a tierra. Por aquí lo dejo. Y la pinza roja la vamos a conectar a donde tengo la primer prueba que quiero realizar, que en este caso lo vamos a colocar a la punta de alimentación. Entonces, donde yo ponga este caimán es la línea que quiero verificar. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos nuestra antena activa. Aquí está nuestro enrutador. Ahí está. Ya está funcional. Vamos a encender nuestra antena y vamos a presionar. Tenemos solamente una frecuencia. Ahí está. Perfecto. Vamos a empezar a probar inmediatamente desde la alimentación. Vamos a ir siguiendo el cable rojo. Vean que aquí no me manifiesta automáticamente nada. Vuelvo a ponerlo así. Sigo el cable rojo. No tengo nada. Pero ahora vamos a simular un circuito abierto. Voy a desconectar esta pinza. Así. Y vamos a empezar a probar la línea. Vean ustedes que cambia el sonido. Ahora chequen aquí. Si escucharon que se empezó a perder ese sonido característico, se empieza a perder y queda solamente la distorsión de la antena. Esto porque se está alejando el detector sensorial que es este de donde se encuentra el flujo de corriente perdido. Y vamos a probar nuevamente. Y vamos a probar nuevamente. Pongan atención aquí. Ok. Vamos ahora a hacer la prueba haciendo el contacto. Vean bien. Desconectado. Desconectado. Voy a conectar. Ahí está. Con este equipo es tan sencillo y tan fácil solamente de conectar la punta donde yo quiero hacer la prueba. La punta positiva del equipo, que es este, va a la línea que quiero probar. Y fácil y sencillo, aún así existan 20, 30, 40 cables. Si por ese arnés, donde va esta línea que yo quisiera verificar, que es donde yo conecte la punta roja, aunque pasen 40, 50 cables por ahí, si mi cable que tengo sospecha de que existe un falso contacto o un circuito abierto, la antena me lo va a detectar sin ningún problema. Pasando muy cerca de todo el arnés y ya al menos puedo acercarme a donde está el problema. Con esto, aminoro los tiempos de reparación y sobre todo también no hay necesidad de estar desarmando toda la cablería. Tan sencillamente como conectar, identificar y hacer la prueba y rápidamente trabajar en el área que se está generando la sospecha del mismo. Tenemos muy poquitas piezas. Ya incluye lo que es el envío a cualquier parte de la República Mexicana. Contáctame, 832-104-2643 o jorgenoe.ramos.gmail.com Ahí te dejo la información. Saludos. Saludos. ¡Gracias!